Luna Para saber y yo irla a buscar Pa' ver si encuentro con ella mi felicidad Luna, ¿por qué me la niegas? Si ella es parte de mi amor Dime, Luna, por favor Porque ya no aguanto más Vivir en esta soledad Y yo quisiera, mi lunita Que me digas en dónde está Luna, ¿cómo tú a ella le alumbra? ¿Cómo tú le ilumina? Dime, Luna, ¿en dónde está? Luna, ¿cómo tú a ella le alumbra? ¿Cómo tú le ilumina? Dime, Luna, ¿en dónde está? Para saber y yo irla a buscar Pa' ver si encuentro con ella mi felicidad Luna, ¿por qué me la niegas? Si ella es parte de mi amor Dime, Luna, por favor Porque ya no aguanto más Porque ya no aguanto más Vivir en esta soledad Y yo quisiera, mi lunita Que me digas Dime, Luna, ¿en dónde está? Luna, ¿cómo tú a ella le alumbra? ¿Cómo tú le ilumina? Dime, Luna, ¿en dónde está? Una moneda Se le da a cualquiera Tómala y vete Y que Dios te ayude Yo nunca quise Que de mí te fueras Y por tenerte Hice cuanto pude Pero a mi ruego No le hiciste caso Y me dejaste Por tu amor sufriendo Y hoy que no tienes Quien te dé sus brazos Vas por la calle Caridad pidiendo Y la gente de mal corazón Te desprecia y se burla de ti La vergüenza que te hacen pasar Es vergüenza También para mí Me causas penas Mejor te murieras Para que nadie Juzgue tus errores Y así enterrarte Donde yo pudiera Ir diariamente A llevarte flores Y la gente de mal corazón Te desprecia y se burla de ti Y la vergüenza Que te hacen pasar Es vergüenza También para mí Me causas penas Mejor te murieras Para que nadie Juzgue tus errores Y así enterrarte Donde yo pudiera Ir diariamente A llevarte flores Ayúdame a vivir Para quererte más Ayúdame a vivir Que triste es la soledad Ayúdame a vivir Si tienes corazón Porque solo sin ti Falta me haría tu amor Si algún día te sepan De mi cariño no Recordarías mi nombre Tú te arrepentirás Y sé que llorarás Pero no vuelvas jamás Ayúdame a vivir Si de veras me quieres Ayúdame a vivir Si tú mi amor prefieres Ayúdame a vivir Y así enterrarte 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 Yo espero que haya Ay, ayúdame a vivir, para quererte más Ayúdame a vivir, que triste es la soledad Ay, ayúdame a vivir, si tienes corazón Porque solo sin ti, falta me haría tu amor Si algún día te separo, de mi cariño noble Recordarías mi nombre, tú te arrepentirás Y sé que llorarás, pero no vuelvas a amar Ay, ayúdame a vivir Si de veras me quieres, ayúdame a vivir Si tú mi amor prefieres, ayúdame a vivir Ayúdame a vivir Señora de la noche, sin rumbo y sin amor Caminas por las calles, aumentando tu dolor Señora de la noche, los que te ven sufrir Se burlan y desprecian tu manera de vivir La vida y los humanos, te han hecho tanto mal Ni siquiera pronuncian, ni siquiera pronuncian Tu nombre original Señora de la noche, te humillan sin razón Se olvidan que tú tienes, como todas, corazón La vida y los humanos, te han hecho tanto mal Ni siquiera pronuncian, ni siquiera pronuncian Ni siquiera pronuncian, tu nombre original Señora de la noche, te humillan sin razón Se olvidan que tú tienes, como todas, corazón ¿En qué puedo servirte, corazón? Dime qué quieres, no llores, por favor Que las lágrimas de tu alma me lastiman Las heridas de un traicionero, amor Que las lágrimas de tu alma me lastiman Las heridas de un traicionero, amor No llores, corazón no llores Pida de mi vida, amor de mis amores No llores, corazón no llores Cuida de mi vida, amor de mis amores Tú borrastes de mi vida aquel dolor Y secates la amargura que había en mí Porque entraste en mi vida con calor Y el triunfo te hace llorar de emoción No llores, corazón no llores No llores, corazón no llores Pida de mi vida, amor de mis amores No llores, corazón no llores No llores, corazón no llores Cuida de mi vida, amor de mis amores No llores, corazón no llores Cuida de mi vida, amor de mis amores No hallaré, corazón no hallaré Tira de mi vida, amor de mis amores Ay amigo, ya no aguanto esta tristeza Que borracho, yo de diario me la paso Ya no sé ni dónde traigo la cabeza Perdida por sufrir un gran fracaso He llorado como un niño sin razones He perdido toda la tranquilidad He perdido para siempre sus amores Es todo lo que forma una maldad Un amigo le contaba tantas cosas Le contaba que yo hablaba de su amor Ella era una mujer de tantas otras Que fue mía sin poner su condición Reconozco que ella tiene sus razones Para odiarme y dejarme de querer Y por eso yo confongo mis canciones Una a una sus recuerdos de mujer He llorado como un niño sin razones He perdido toda la tranquilidad He perdido para siempre sus amores Es todo lo que forma una maldad Un amigo le contaba tantas cosas Le contaba que yo hablaba de su amor Ella era una mujer de tantas otras Que fue mía sin poner su condición Tuve felicidad cuando te tenía a mi lado Y recuerdo el pasado en noches de soledad Que tus brazos me esperaban Con la desesperación Pa' estrellarme entre tu pecho Con la más grande emoción Que tenía tu corazón De nada me sirvieron tus caricias Que dices con ansias del corazón Que fueron verdaderas las delicias Y se marchitaron al marchitarse una flor Por eso que ya no quiero ni verte Por jugarle con mentiras a mi amor Debiera Dios demandarte un castigo Y no engañar a otro con traición Y no engañar a otro con traición Y no engañar a otro con traición De nada me sirvieron tus caricias Que dites con ansias del corazón Que fueron verdaderas las delicias Y se marchitaron al marchitarse una flor Por eso que ya no quiero ni verte Jugarles con mentiras a mi amor Debiera Dios demandarte un castigo Y no engañar a otro con traición Limusnero de amor Me llama limusnero de amor Yo soy Fuiste muy canalla Al abandonarme Y tus labios mintieron Cuando a mi me dijeron Solo soy para ti Implorando tu amor Me dejas Yo no puedo vivir Sin ti Sin ti Te llevaste todo Me dejaste solo Desde entonces me llama Desde entonces me llama Limusnero de amor Implorando tu amor Limusnero de amor Me dejas Limusnero de amor Me dejas Yo no puedo vivir Limusnero de amor Limusnero de amor Sin ti Sin ti Sin ti Te llevaste todo Me dejaste solo Me dejaste solo Desde entonces me llama Desde entonces me llama Limusnero de amor ¿Qué sería de mí sin tu cariño? ¿Qué sería de mí sin tus caricias? Mi vida entera sería como un calmario De pena y de angustia me mataría el idilio Si dejaste amarme en el mundo Iré perdido solo por tu amor Guardaré el recuerdo en la urna del olvido Y que se encargue de tus maldades ¿Qué sería de mí sin tu cariño? ¿Qué sería de mí sin tu cariño? Mi vida entera sería como un calmario De pena y de angustia me mataría el idilio Dejaste quererme en el mundo Iré perdido solo por tu amor Guardaré el recuerdo en la urna del olvido Y que se encargue de tus maldades Dejaste quererme en el mundo Iré perdido solo por tu amor Guardaré el recuerdo en la urna del olvido Y que se encargue de tus maldades Comprendo que mi amor no te ha de hacer feliz Y emprendo mi partido Porque tu corazón ya tiene otra ilusión Y estás comprometida Allí adonde yo esté Siempre recordaré Que fuiste tu insensiva Yo nunca te ofendí Porque eres para mí La reina de mi vida De todo corazón Yo te pido perdón Si en algo te he ofendido Recuerda por favor Que tú fuiste mi amor Que tú fuiste mi amor Y que jamás te olvido Allí adonde yo esté Siempre recordaré Que fuiste tu insensiva Yo nunca te ofendí Porque eres para mí La reina de mi vida Comprendo que mi amor No te ha de hacer feliz Que emprendo mi partido Porque tu corazón Ya tiene otra ilusión Que estás comprometida Allí adonde yo esté Siempre recordaré Que fuiste tu insensiva Yo nunca te ofendí Porque eres para mí La reina de mi vida Que tú fuiste tu insensiva Aunque lejos me encuentre Mi pensamiento vuela Recordándote a ti Yo te veo en mis sueños Cuando estoy dormido Y si estoy despierto Llorando por ti Y voy por las calles Me llaman y no oigo Recordando los besos Que me dices al partir Cuando me despedí Mis ojos se nublaron Con lágrimas de llantos Que se querían salir Ahora que estoy ausente Los días se me hacen meses Y los meses no tienen fin Ayúdame Dios mío Tú hiciste que la amara Que la quisiera mucho Porque ahora es de sufrir Y aquí ustedes es de sufrir ¿Qué? Los días se me hacen meses y los meses no tienen fin Ayúdame Dios mío, tú hiciste que la amara Que la quisiera mucho porque ahora he de sufrir Ven, no me hagas más sufrir la triste soledad Que se ha quedado en mí, no me deja vivir Ven, te imploro el hombre a Dios que me des el vivir Que vuelvas a juntar la vida de los dos Ven a darme el calor que le falta a mi amor Sin tu querer voy a morir sin ti Sufro por tu corazón que sea lejos de mí Ven, te imploro el hombre a Dios que me des el vivir Que vuelvas a buscar la vida de los dos Ven a darme el calor Que le falta a mi amor Sin tu querer voy a morir sin ti Sufro por tu corazón que sea lejos de mí Ven, te imploro el hombre a Dios que me des el vivir Que vuelvas a buscar la vida de los dos Recuerdos quedo de ti cuando tu amor vivía en mí En mi boca llegué a sentir sabor de besos con prenecín Besos que distes con gran pasión Besos muy dulces del corazón Hoy siento desilusión al recordar los dos que amargos son Hoy es que siento el haberte amado Todo el cariño haberte entregado Al ver que ahora he sido engañado Estoy triste y vivo amargado Martirizate es mi vida, sí Yo que te quise con prenecí Si de amor suspiraba por ti Porque ahora te has burlado de mí Hoy es que siento el haberte amado Todo el cariño haberte entregado Al ver que ahora he sido engañado Al ver que ahora he sido engañado Estoy triste y vivo amargado Martirizate es mi vida, sí Yo que te quise con prenecí Si de amor suspiraba por ti Porque ahora te has burlado de mí 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 Me desespera mirarte orgullosa Con ese porte de mujer fatal Hoy te olvidaste de aquel cariño De tus amigos, no te acuerdas ya Soy el amigo del hombre que adorabas Yo le comprendo su vida y su dolor Tus falsedades, tu idolatría La miel amarga y triste soledad En la cantina consuela su tragedia Con rabia y celos se ahoga en el licor Yo le aconsejo como un amigo viejo Que te olvidara pa' siempre es lo mejor No vales nada y crees que vales mucho Por las alajas que cortas y el cupé Ni tus abrigos, ni tus mentiras Te harán distinta, ingrata mujer Acabarás también con el que vives Quien te da todo y complace tu ilusión Pero él ignora tus intenciones Pues te compró con oro el corazón En la cantina consuela su tragedia Con rabia y celos se ahoga en el licor Yo le aconsejo como un amigo viejo Que te olvidara pa' siempre es lo mejor Tu eres miserable con mi pobre vida Porque con depresión me atormentas más Cada vez que llego a besar tus labios Con reproche dices no te quiero ya Cuando me deprecias me partes el alma Y siento en mi pecho un dolor mortal No me mates vida, dame una esperanza Aunque sea de engaños para resucitar Ya no aguanto más tu mala intención Y si no me amas Y si no me amas por algo será Porque una mujer que quiera a su hombre Y con un depresión se debe amargar Cuando me deprecias me partes el alma Y siento en mi pecho un dolor mortal No me mates vida, dame una esperanza Aunque sea de engaños para resucitar Cuando me deprecias Cuando me deprecias me partes el alma Y siento en mi pecho un dolor mortal No me mates vida, dame una esperanza Aunque sea de engaños para resucitar Porque Dios lo bendito Cuando me deprecias me partes el alma Y acepto un dolor mortal Y si no meflixan Entonces lo hardän ¡Mu tradicional te quiero ya! ¿De qué te sirve tu elegancia y tu hermosura? Si naciste destinada a ser basura, escoria humana de mujer perdida, que naciste con el alma envidiesida, ¿De qué te sirve que te es vueltas como loca? Si te mueres tú por mí y yo por otra, escoria humana de mujer perdida, que naciste con el alma envidiesida. Música Cuando de niño me decías que me querías, cuando de grande que me amabas me juraste, escoria humana te llevé al altar, y ante Dios y ante los hombres me engañaste. Música Música No fue culpa mía que en mi camino te encontrara, la culpa es tuya por ser tan linda y fiel amada. Cuando te vi abriste las puertas de mi pecho, y a mi corazón dijiste, yo me quedo aquí. Música Pero mis ojos que fueron testigos, mi alma entera, yo te di. Pero mis ojos que fueron testigos, mi alma entera, yo te di. Música Música No fue culpa mía que en mi camino te encontrara, la culpa es tuya por ser tan linda y fiel amada. Música Cuando te vi abriste las puertas de mi pecho, y a mi corazón dijiste, yo me quedo aquí. Música Pero mis ojos que fueron testigos, mi alma entera, yo te di. Música Pero mis ojos que fueron testigos, mi alma entera, yo te di. Música 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 Qué triste es la vida de la soledad, Música Sufriendo las penas que mi Dios me da. Música Qué triste es la vida de un hombre cautivo, que está en una tumba y se encuentra vivo. Música Pobres de mis padres como llorarán, Música Por su hijo querido, que no volverá. Música Adiós vida mía, me voy a marchar, quisiera en mis brazos poder desprechear. Música Música Qué triste recuerdo a mi memoria viene, contando las recas que mi prisión tiene. Música Cerrojos, cadenas, presagios, tormento, y todo es tristeza en mi pensamiento. Música Adiós madrecita, ya no te veré. Música Adiós madrecita, no te vuelvo a hablar. Música Adiós vida mía, me llevan cautivo, me lleva la escolta, me va a fusilar. Música Adiós vida mía, me llevan cautivo, me lleva la escolta, me va a fusilar. Música Música Mi súplica de amor no es escuchada, y Dios me ha abandonado sin piedad, porque mi juramento lo hice en vano, fue falso porque no la supe amar. Hoy oro y me reprocho el proceder, no puedo continuar sin ser amado, me gano con entregarme al licor, y Dios al fin me ha castigado. Música Perdóname señor que me arrepiento, de haber hecho por ti este juramento, no quiero ser perdido en el licor, por tenerla metida en el pensamiento. Perdóname señor que me arrepiento, de haber hecho por ti este juramento, no quiero ser perdido en el licor, por tenerla metida en el pensamiento. Música Música Perdóname señor que me arrepiento, de haber hecho por ti este juramento, no quiero ser perdido en el pensamiento. No quiero ser perdido en el licor, por tenerla metida en el pensamiento. Música Música Ese arbolito que está cerca de tu casa, me trae recuerdos de aquel tiempo tan querido, de los besitos que debajo de él te daban, ay como sufre el corazón, no más lo miro. A veces paso y sin quererlo me detengo, a contemplarlo desde abajo hasta la cumbre, y de repente se me arrasan estos ojos, con unas lágrimas que queman como lumbre. Que más quisiera que mi Dios ya me llevara, pa' no seguir aquí en el mundo más sufriendo. A veces pienso de un palacio un día matarme, pa' ver si al irme allá en el cielo yo te encuentro. A veces paso y sin quererlo me detengo, a contemplarlo desde abajo hasta la cumbre, y de repente se me arrasan estos ojos, con unas lágrimas que queman como lumbre. Que más quisiera que mi Dios ya me llevara, pa' no seguir aquí en el mundo más sufriendo. A veces pienso de un palacio un día matarme, pa' ver si al irme allá en el cielo yo te encuentro. Te regalo estas dos rosas cariñosas, que te dicen de dónde nació mi amor, que ya vienen a explicarte lo que siento, con dos rosas que te traigo hecha canción. Ellas dicen cómo te estoy adorando, y te piden no me des desilusión, que me digas con el alma que te quiero, y te adoro tú serás mi salvación. Si tu sueño fuera como mi sueño, que felicidad nos dáramos tú y yo, yo soñé que estábamos en el cielo, y nuestro amor ya lo hizo todo Dios, para formar de nuestros corazones, un solo corazón que diga la verdad, y mira dulce amor, y mira dulce amor, dos rosas te entregué, te entregué, dos rosas para ti, para ti, fueron del corazón. Si tu sueño fuera como mi sueño, que felicidad, que felicidad donáramos tú y yo, yo soñé que estábamos en el cielo, y nuestro amor ya lo hizo todo Dios, para formar de nuestros corazones, un solo corazón, que diga la verdad, y mira dulce amor, dulce amor, dos rosas te entregué, te entregué, dos rosas para ti, para ti, me roto corazón. Disculpame, no volveré a decirte, que te amo con el alma, con todo el corazón, discúlpame, no volveré a mirarte, ocultaré mis penas, callando mi pasión, no tengo yo, no tengo yo la culpa, de tanto quererte, la culpa es del destino, que se burló de mi, discúlpame, por mi tonta locura, de amarte ciegamente, con desesperación. no tengo yo la culpa, de tanto quererte, la culpa es del destino, la culpa es del destino, que se burló de mi, discúlpame, por mi tonta locura, de amarte, de amarte ciegamente, con desesperación. perdóname, perdóname, discúlpame, si otra vez, ya no te hablo, no quiero ser culpable, de tu desilusión. jamás en mi vida, es en tus engaños, falsaria tú eres, perversa y muy cruel, tú tienes muy dentro, de tu alma un rebaño, de falsas mentiras, no puedes querer, tú tienes la culpa, que yo andé sin rumbo, buscando en el mundo, un nuevo querer, te amargas la vida, con falsos engaños, infame tú eres, perversa mujer. No sé por qué tienes, mi vida amargada, si te quiero mucho, igual como ayer, te juro mi cielo, que soy un esclavo, de tu amor tan falso, que ha sido tan cruel. Tú tienes la culpa, que yo andé sin rumbo, buscando en el mundo, un nuevo querer, me amargas la vida, con falsos engaños, infame tú eres, perversa mujer. No sé por qué tienes, mi vida amargada, si te quiero mucho, igual como ayer, te juro mi cielo, que soy un esclavo, de tu amor tan falso, que ha sido tan cruel. algo que ha sido tan cruel. no sé por qué no. Yo no lo sé por qué no. No sé por qué no, o algo que me ha sido tan cruel. muy honda dentro del alma y quiero ahogarla con vino y caricias de amor mi vida no tiene remedio perdido ya estoy en este medio maldito de tristeza y dolor amor de cabaret que no es sincero amor de cabaret que se paga con dinero amor de cabaret que poco a poco me mata sin embargo yo quiero amor de cabaret que no es sincero amor de cabaret que no es sincero amor de cabaret amor de cabaret que se paga con dinero amor de cabaret que poco a poco me mata amor de cabaret amor de cabaret amor de cabaret que triunfamos que el mundo que el mundo ya se cansó que el mundo ya se cansó aquí seguimos los dos sin renunciar ni ocultarnos porque ocultar nuestro amor será será tapar con un dedo amor de cabaret la luz inmensa la luz inmensa del sol llegar la gracia de Dios llegar que lo blanco es negro amor nada nos pudo separar luchamos luchamos contra toda incomprensión en el cuento ya no hay nada que contar triunfamos por la fuerza del amor une tu voz a mi voz para gritar que vencimos y si es pecado el amor el cielo de explicación porque es mandato lo divino amor nada nos pudo separar luchamos contra toda incomprensión el cuento ya no hay nada que contar triunfamos por la fuerza del amor une tu voz a mi voz para gritar que vencimos y si es pecado el amor el cielo de explicación porque es mandato divino no hay nada y si es que no te das no hay nada que te acerque lo... no hay nada que te acerque tu amor que te acerque me debes Para ti ya no es Que mi Dios te bendiga y que te vaya bien Porque a fuerza no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Que mi Dios te ilumine tu buen camino Y que alcances la dicha de otro cariño Porque a fuerza no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Que mi Dios te ilumine Tu buen camino Y que alcances la dicha de otro cariño Porque a fuerza no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Que mi Dios te ilumine tu buen camino Sombra negra La que yo un día me puse a mirar Engañosa Porque tu sombra Porque tu sombra Era del árbol del mal Traicionera Porque aparenta Recura sin igual Y tu quema Porque tu sombra Porque tu sombra Infierno de maldad No te importa No te importa Si vive desechada Sombra venenosa Sombra hechizada No te importa Si vive desechada Sombra venenosa Sombra venenosa Sombra hechizada Sombra hechizada No te importa, si vives desechada Sombra venenosa, sombra esquizada No te importa, si vives desechada Sombra venenosa, sombra esquizada Música Me contaron por ahí que te han visto llorar Llorar por mi ausencia Me contaron por ahí que arrepentida estás Que buscas mi presencia Y yo sufrí por tu amor Y aguanté hasta lo peor porque yo te adoraba Me trataste muy mal y te fuiste foral Sin importarte nada Es difícil volver a empezar un amor Que ya se ha terminado Es difícil querer a la misma mujer Que nos ha lastimado Me contaron por ahí que te han visto llorar Llorar por mi ausencia Me contaron por ahí que arrepentida estás Que buscas mi presencia Es difícil volver a empezar un amor Que ya se ha terminado Que ya se ha terminado Es difícil querer a la misma mujer Que nos ha lastimado Que nos ha lastimado Me contaron por ahí que te han visto llorar Llorar por mis besos Me contaron por ahí que arrepentida estás Que buscas mi presencia Llorar por mis besos que no hay que solería Música Música Guillo, dime mi vida que me ha puesto Que cuando miro tu retrato Siempre termino por llorar Ya no aguanto más Ya no aguanto más Ya no aguanto más Guillo, te estoy llorando como un niño ¿Cómo quieres que vivas solo? Si me hace falta tu cariño Ven pronto mi amor Ven pronto mi amor Ven pronto mi amor Guillo, ¿qué te ha pasado niña hermosa? Que tú no hacía más que otra cosa Que era adorarme más y más Ya no aguanto más Ya no aguanto más Ya no aguanto más Quillo, ¿por qué has cambiado vida mía? ¿Será que ya no soy tu muñe? ¿O es que no me quieres ya? No me quieres ya No me quieres ya No me quieres ya No me quieres ya El mejor despedido Como buenos amigos Como buenos amigos Ya que no fue posible Entendernos los dos Sin rencores ni agravios Yo te extiendo mi mano, es inútil ya a todos, fracasó nuestro amor Y quisiera marchearme, limpio de toda culpa Sin que el remordimiento, me torture mañana Dame pues alegría, al saber que conformes Al saber que quedamos, como amigos los dos Y quisiera marchearme, limpio de toda culpa Sin que el remordimiento, me torture mañana Dame pues alegría, al saber que conformes Al saber que quedamos, como amigos los dos ¡Gracias! ¡Gracias!